¡Buenas de Mariachi Juvenil de Colombia! 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 Con tu lujo, no me pide tuyo No te voy a sumar sin confusión A mi madre querida, yo le canto No te voy a sumar sin confusión 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 Como el amor y el amor. Usted sabe que la queremos mucho. Que queremos que se alivie. Entonces queremos motivarla para que salga adelante. Ese es el nombre de mis hijos. De Cato, de Leida, de los hijos de ella. Sabe que la apreciamos mucho. Gracias. ¡Que nos vemos en el próximo video! Que bonito, que bonito, que bonito. Y seguimos en música bonita, buena, guapachosa, como nos gusta. Bueno, vamos de canciones bien bonitas. Para que las disfruten. En especial para ti. Y bueno, mi Clarita, esta me dice. ¡Vamos! 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 Preciosa y aduñosa No me olvides Ayer a por ser Dice que hay Que a mi no hice Dice que va a ser Que no te lo pones Dice que va a ser Que no te lo pones Dice que va a ser Que no te lo pones Dice que va a ser Que no te lo pones Bueno mi querida ¿Alguna canción que te guste? Esa no la tenemos No sé Javier Solís Vicente Fernández Vicente Fernández Puede ser acá Entre nos Para siempre El Rey El Rey El Rey Sigo haciendo Puede ser acá Por la noche Que no te lo pones No te lo pones No te lo pones Que eres una ponera, que eres una ponera, que eres una ciudad Llorar y llorar, llorar y llorar Y así no me quisiste, pero vas a ser muy triste Y así también vas a llorar Con mi nieve, si mi nieve, la voz es que yo no quiero Y así no me queréis Con mi nieve, mi nieve, mi nieve, mi nieve, mi nieve, mi nieve, mi nieve Y así no me queréis Una piedra en el camino Y así no me queréis, mi nieve, mi nieve, mi nieve, mi nieve, mi nieve, mi nieve, mi nieve Y así no me queréis, mi nieve, 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 ¿Quieren oír algo así de Rocío Durca, el de Ana Gabriel, algo nuevo como algo de Selena, un bolerito, algo puede ser de Javier Solís, sombras, patatrices. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Hombre y mujer. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.